bienvenidos una vez más a una nueva edición de resúmenes explosivos donde estaré hablando de lo acontecido en el nst venganzas day del 15 de febrero del año 2022 si quieres que siga subiendo más contenido necesito de tu apoyo así que deja tu like comenta comparte el vídeo suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo nuevo que suba al canal tony de angelo versus beat down el show abrió con un interesante combate dentro de una jaula de acero con objetos y sí que utilizaron bastante bien la estipulación los dos ambos se dieron con todos sacándole el mayor provecho a esta estipulación hubo golpes contundentes de ambas partes buena utilización de los objetos y supieron llevar la estructura con buen ritmo una lucha muy recomendada por lo que el show abría con una tremenda lucha donde beat down utilizando su veteranía logró llevarse la victoria tras una ardua batalla contra tony de angelo quien demostró ser un digno rival toxic attraction versus indie hardwell y persia pirota luego tuvimos el combate por los campeonatos en parejas femeninos de nst dichos campeonatos que si se defienden todo lo contrario que en el roster principal donde la división es inexistente y no sé por qué existe esos campeonatos en raw y smackdown pero no estamos aquí para hablar del prestigio de los campeonatos sino de la lucha la cual estuvo decente ambas duplas dieron todo de sí para entregarnos un buen combate no fue un combate grandioso pero estuvo decente pero todo por el tiempo disponible siento que no le dieron el tiempo necesario aún así el combate cumplió y no fue aburrido pero a pesar de que el equipo de indie hardwell y persia piroto superaba las campeonas en fuerza estas últimas utilizaron muchas altimañas para poder contrarrestar y esto le dio la victoria y así retuvieron sus campeonatos llega el lea nai pero es rápidamente interrumpido por grayson waller quien viene con unos oficiales para llevarse preso a el lea por violar la orden de alejamiento pero el lea nai no se preocupa por eso y reta a grayson waller a un combate para la próxima semana y entonces ataca a grayson waller y lo lanza fuera del ring carmelo hayes versus cameron grimes ahora tenemos el combate por el campeonato norteamericano dos grandes promesas de nst se enfrentan en lo que fue un combatazo los dos jóvenes talentos lo dieron todo en este combate por lo que nos dieron un buen combate con mucha acción y buen ritmo los dos demostraron que tienen mucha calidad además que tienen muy buena química juntos por lo que fue un combate muy entretenido de principio a fin altamente recomendado este combate no hubo desperdicio los dos se lucieron pero carmelo hayes tuvo mucha ayuda de trick williams lo que fue bien aprovechado por el campeón pero cameron grimes aún así dio buena pelea y resultó ser un digno rival pero tenía que estar pendiente de dos esto le costó la lucha por lo que carmelo hayes retuvo tras una buena lucha msk versus the creed brothers ahora fue el momento de la final de la dusting road tag team classic aquí teníamos a los ganadores de la edición pasada enfrentándose a unos jóvenes talentos que han sorprendido al mundo dos chicos que de wrestling no tenían nada si eran luchadores amateurs pero son disciplinas muy diferentes aún así los hermanos quid han hecho un gran trabajo y se han adaptado bastante bien a wrestling y este combate es la prueba los dos equipos tienen estilos muy diferentes aún así pudieron compenetrarse bastante bien y nos regalaron un combatazo los dos equipos se lucieron y sacaron la casa por la ventana pero tras una ardua batalla los hermanos creed vencieron a msk y lograron conquistar la copa de la dusting road tag team classic enhorabuena por ellos llegan los muchachos de imperium los campeones felicitan a los hermanos creed por su victoria pero les dicen que será en vano ya que no podrán quitarle los campeonatos luego hunter dice que estará observando el combate estelar ya que tienen la mira el campeonato de eneste pero llega solo si koa quien le lanza un reto a gunther para la próxima semana brown breaker versus santos escobar llegamos al may event y con la primera defensa titular de parte de brown breaker como campeón y brown breaker tiene un gran reto por delante santos escobar no es rival fácil y así se lo hace saber en el combate ya que a pesar de la diferencia de fuerza le plantó cara brown breaker pero este plan no le estaba resultando a santos escobar así que los muchachos del legado del fantasma comenzaron a meterse en el combate pero brown breaker se deshizo de ellos sin embargo apareció adopt single y le aplicó una super key a brown breaker esto parecía que iba a ser el fin del reinado de brown breaker pero éste resistió entonces llegó tomaso sciampa para atacar adopt single y ambos se fueron hasta fuera del recinto atacándose el combate continuó en el ring y a pesar de las múltiples trampas de santos escobar y el legado del fantasma brown breaker permanecía de pie y tras aplicarle una tremenda lanza y luego su gorila press power slam brown breaker logró llevarse la victoria en una buena lucha para cerrar el show y de esta manera retiene su campeonato y con brown breaker celebrando su victoria culmina el show ahora hablemos de lo malo y lo bueno de este show entre las cosas malas no tengo absolutamente nada que agregar pero entre las cosas buenas tuvimos una gran lucha entre pitón versus tony de angelo el show abrió con esta tremenda lucha en una jaula con objetos donde los dos se dieron con todo una brutal lucha de principio a fin también me gustó el combate entre carmelo hayes versus cameron grimes los dos jóvenes talentos se lucieron lo único malo fue que retuvo carmelo hayes carmelo es un gran luchador pero creo que ya es momento de darle algún título a cameron grimes también me gustó la final de la dusting road acting classic ganaron los que tenían que ganar y los dos equipos se lucieron los hermanos que volvieron a demostrar lo grande que son y msk ni se diga lamentablemente no pudieron ganar por segundo año consecutivo pero lucieron bastante bien por último me encantó el main event desde las distracciones del legado del fantasma la gran agilidad de santos escobar la gran fuerza de brown breaker la interrupción de top single la intervención de tomaso champa realmente fue una locura de combate de principio a fin y fue un gran main event para este gran show mi puntuación para este nst venganzas days es un 10 de 10 un excelente show de principio a fin las luchas estuvieron excelentes en los segmentos también lo único un poco flojo fue la lucha femenina pero no fue aburrida por lo que a mi entender fue un show bastante completo y bueno hasta aquí este vídeo espero que le haya gustado no olvides suscribirte comentar y compartir nos vemos en la próxima y